A unos metros de la Plaza Grau, frente al Parque de la Exposición, en Avenida Paseo Colón. Acceso libre al Parque Neptuno. Pueden hacer picnic y hay venta ambulatoria, de dulces y comida rápida. También estarán rodeados de monumentos. Con una fuente de agua central, pero que actualmente, está seca, y hacen ferias en algunas fechas en este espacio. Sus áreas verdes, están en constante mantenimiento. También hay presencia de artesanos con ventas de pulseras, collares y objetos curiosos. La Paseo Gronom La Paseo Gronom Descámara Ahora veamos El punto negativo es que muchas veces usan el parque como discoteca o bar al aire libre. Estamos junto al Centro Cívico y a espaldas del Museo de Arte Italiano. El Hotel Ceraton. En esta parte algunas noches hay conciertos grandes. Y al final en Alameda Paseo de los Héroes Navales. Ensayan danzas todas las tardes. El Hotel Ceraton. Y al final en Alameda Paseo de los Héroes Navales. El Centro de Lima en 2024.